¿Qué es lo que se va a hacer? Creo que hay intereses muy grandes. Creo que no podemos desconocer que en este país hay grupos de poder que a lo largo de los últimos años han venido modificando las cosas a su beneficio. Y en ese sentido creemos nosotros que esa es parte de la responsabilidad que hay en todo el daño financiero que tiene la ENE pero que se traduce al país. Porque al final Honduras ha venido adquiriendo deuda externa que le afecta al más pobre de este país con un servicio que no es de calidad, con un servicio que no necesariamente está teniendo los precios adecuados y está afectando a los más pobres. Entonces nosotros les transmitíamos a ellos que tiene que haber transparencia y que tiene que haber valentía y que se tiene que actuar sin ninguna consideración contra aquellos independientemente del gran poder que tienen. Porque el pueblo hondureño sabe que es gente muy poderosa y que pague. Ese es un elemento que es importantísimo. Insisto, el costo es grande. En el mes de diciembre no pagué la energía eléctrica a tiempo y me la cortaron. Y eso pasa con la mayoría de ciudadanos. Pero no pasa lo mismo con los grandes consumidores. Y ese es un tema que tiene que ser modificado en este país y que tiene que haber transparencia. Así es que es parte del mensaje que nosotros les transmitimos. Nosotros particularmente confiamos mucho en la abogada Miriam Guzmán. Creo que al frente del azar ha demostrado que hizo acciones muy importantes y por eso para algún grupo es odiada porque hizo que pagaran impuestos. Y bueno, prueba de ello es que se duplicó la cantidad de recaudación que el Estado hondureño tiene y esperamos que pueda continuar. Por otro lado, hay técnicos, las otras dos personas son dos técnicos, uno de ellos muy vinculado a la sociedad civil que esperamos nosotros puedan actuar con objetividad y se puedan lograr los propósitos. Licenciado, pero de nada servirá si haya efectividad y haya un buen trabajo de la Comisión Interventora si la voluntad política no les acompaña. Bueno, pero yo creo que en la medida, esa es una parte y tiene totalmente la razón. Ellos tienen que hacer su trabajo, tienen que actuar con independencia, tienen que ser transparentes, que las cosas salgan. Mire, nosotros necesitamos saber quiénes son los morosos y aquí esa información está blindada. Y hay muchos, hay muchos que usted los encuentra en foros hablando de transparencia, hablando de lucha contra la corrupción y esos en el pasado han recibido grandes beneficios en este país, trastocando y aprovechando de su poder económico para manipular las legislaciones y las políticas. Eso no puede pasar. Yo creo que en ese sentido y ese es el mensaje que les transmitimos a ellos. Por otro lado, también necesitamos una gestión efectiva del recurso humano. ¿Qué es lo que está pasando? Yo hace unos días hablaba también con Miguel sobre ese tema. Claro que hay que defender la libre sindicalización y hay que defender los empleos en Honduras, pero hay que ser efectivo. Hay que ser efectivo y hay que asegurarse que haya una auditoría funcional que nos permita saber que las personas que están ahí tienen los salarios adecuados, pero están cumpliendo con la responsabilidad adecuada. Que no tengamos ahí aprendices de ingenieros actuando como ingenieros o aprendices de abogados actuando como abogados sin serlo, que son cosas que hemos visto en el pasado en otras instancias y esperamos que, insisto, que la comisión pueda hacer este trabajo y que podamos tener información y que pueda haber transparencia. ¿De acuerdo a la reunión que ustedes tuvieron con estas personas, llevan la libertad de hacer una revisión a los contratos leoninos y de ser conveniente para la empresa poder derogar los mismos? Yo creo que sí, pero este grupo va a necesitar apoyo también, porque no, usted lo decía al inicio, no podemos desconocer que son grupos con mucho poder y poder, o sea, poder en mayúscula, que son capaces de cualquier cosa. Y en el pasado hemos visto, hay grupos de poder que pueden hacer acciones para quitar a un funcionario público de la administración y entonces van a necesitar mucho soporte de la ciudadanía. Y nosotros lo que les decíamos es, si tienen un compromiso real con el pueblo hondureño y tienen victorias tempranas y muestran que están independientes y que están queriendo hacer las cosas correctas, sin duda alguna, la sociedad que hoy tiene muchas dudas, lo cual es normal por los antecedentes que hay, van a venir y van a apoyar y yo creo, y nuestro mensaje es, nosotros les vamos a acompañar, les vamos a apoyar de distintas formas, siempre y cuando nos demuestren que tienen un compromiso para sanear la institución pero que no haya borrón y cuenta nueva, porque ese es el otro argumento que a veces hay. Hay que concentrarse de aquí al futuro, pero hay que olvidar el pasado. Yo creo que en este tema no se puede olvidar el pasado. El pasado es importante porque al final ha generado mucho dolor, ha generado mucho malestar y ha empobrecido al pueblo hondureño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!